Bueno, hola Milena. Hola. Estamos acá en París, en la Tanguera de París, segunda vez. Segunda vez. Y bueno, yo quería hacerte algunas preguntas, cosas que hace tiempo que observo. Siempre me interesó la evolución del tango, sobre todo de ese momento del tango de los años 90, que para mí es la época de diamante del tango. La época del 40 fue la época de oro. Los 90 es la época de diamante porque, bueno, se crean muchas cosas y hay una reapropiación del tango y un cambio en la pedagogía y en la estética del tango de escena y todo eso. Y bueno, sobre todo quería preguntarte en ton parcours, lo que viviste vos, cómo empezaste, cómo aprendiste, cómo aprendiste tu rol, el rol de estar con tu partener y después con las diferentes experiencias en la evolución, tanto en la coreografía, más tarde en contacto con los milongueros y más tarde al cambiar de estilo. ¿Cómo viviste todo ese proceso evolutivo? Bien. Comencé a bailar tango con Miguel Soto. En realidad él fue mi primer maestro. Después, juntos, a los pocos meses, en febrero del 86, lo convocaron a él para participar de Tango Argentino, el espectáculo Tango Argentino de Segovia y Oresoli, que estaba teniendo un enorme suceso en Estados Unidos. Lo convocan a él para hacer una gira de ocho meses y él me lo propone a mí, que yo bailaba danza contemporánea. Entonces, bueno, ahí tuve que hacer como un gran giro en mi carrera, que bueno, por suerte fue muy positivo, porque meterse en el mundo del tango, si bien yo no sabía si me iba a gustar o no, fue verdaderamente fascinante. Y lo que yo siempre tuve la sensación y tuve como la conciencia de que yo, para poder bailar bien el tango, necesitaba meterme con total profundidad, ¿no? Porque también yo lo podría haber abordado desde la bailarina danza contemporánea y quedarme un poco afuera y hacer las formas y ya. Y como yo, bueno, encima teníamos un vínculo afectivo con Miguel y me llevaba a las milongas. Entonces, ya desde el comienzo tuve contacto con el mundo del baile social auténtico, ¿no? Los milongueros, o sea, en la segunda mitad de los ochenta. Que fue la época en que se empezó como a movilizar nuevamente el ambiente del tango, las milongas, los milongueros. Muchos milongueros que habían dejado de bailar cuando eran jóvenes o cuando se habían casado. Un poco también como consecuencia de que el tango decayó en la década del sesenta, setenta. Bueno, volvían a bailar en esa época. Entonces, yo pude ver una pista de baile muy tradicional, muy homogénea, muy ordenada. Pero a cada vez, si uno hacía foco en cada una de las parejas, se veía, digamos, que cada pareja tenía una personalidad muy diferente, ¿no? Eso realmente fue increíble. Entonces, para mí era, bueno, por un lado tomar clases de tango y por otro lado ir a las milongas y ver los bailarines auténticos y las milongueras, ¿no? Y había que analizar un poco el baile porque, como yo venía de la danza contemporánea y en esa época no existían las clases de técnica, en general, los maestros te enseñaban las secuencias y vos tenías que copiar, ¿no? Y a la mujer se le decía muy poco. El primero que me dijo cosas más técnicas en aquella época fue Juan Carlos Copes. En las giras de tango argentino, él nos enseñaba, ¿no? Nos enseñaba gratis. ¿Quiere decir que con los otros era más que todo aprender el paso, la biografía? Sí. Y, bueno, seguir como se podía. Claro, y analizar el movimiento. Yo lo que hacía era como utilizar mis conocimientos de la danza para analizar lo que veía y tratar de comprender el movimiento para incorporarlo. Y después miraba las milongueras y miraba cómo pisaban y me daba cuenta que los bailarines profesionales de aquella época, bueno, se movían y pisaban de manera diferente a los bailarines tradicionales, ¿no? Entonces tenía toda esa información y, bueno, como que de alguna manera yo trataba de hacer un poco como una síntesis y un estudio de todo eso que iba viendo para ir como, bueno, un poco sin querer formando mi estilo. O sea, cuando uno está aprendiendo no dice voy a formar mi estilo. Uno aprende, ¿no? Y va incorporando distintas maneras. Pero sí me daba cuenta que la transmisión del bailo, la manera de aprenderla, era muy distinto que la época de la danza clásica o contemporánea donde dicen exactamente lo que tenés que hacer. Era más o menos por mimetismo o más o menos aproximativo. Exacto, exacto. Y con la sensación de que como el baile es un baile improvisado y es popular y es anárquico y cada uno lo baila como le parece, como que me da la sensación que siempre queda como medio abierto, ¿no? Como que el baile del tango no es una cosa cerrada, que es así, los mecanismos son estos, ¿no? Siempre está como la posibilidad de que eso se puede modificar en cualquier momento, se puede abrir, puede cambiar. Bueno, y eso me parece como lo más rico del baile, ¿no? Y en esta imagen de la mujer, vos venís de la danza contemporánea, mismo si en la danza contemporánea también se puede trabajar de a dos, en un trabajo también de escucha, pero no es lo mismo que el tango. ¿Cuál fue la primera mujer que miraste en el sentido como modelo en esa construcción de la tanguera que estabas construyendo en ese momento? ¿Cuál fue la primera? Sí. Bueno, la primera bailarina profesional que yo miré, miré y le saqué radiografía fue María Nieves, ¿no? La compañera de Juan Carlos Copés en aquel momento. Bueno, eran como la pareja de tango argentino porque como hicimos, empezamos a trabajar en tango argentino con Miguel Soto y participamos de las giras durante cuatro años. Entonces compartimos mucho tiempo y muchas funciones. Entonces, por ahí hacíamos ocho funciones por semana, ¿no? Y yo me iba entre bambalinas, casi todas las funciones a mirarlos y mirar a María Nieves y Juan Carlos Copés. Ese orden, ¿no? Esa armonía, esa empatía, ¿no? También yo le decía a María Nieves, le digo, te copié todo. Le digo, María, no, nena, vos bailás muy bien. Pero bueno, fue ella por un lado y por otro lado después en las milongas, bueno, había distintas milongueras. Por ejemplo, vi algunas veces una milonguera muy emblemática que era una de las últimas compañeras de petróleo que se llamaba Martita. Martita, sí. Que, bueno, que hacía unos juegos con los pies increíbles y la gallega de Canning también hacía como adornos muy particulares. Bueno, había muchas, ¿no? Cuando empezaste a sentir, bueno, en ese proceso de armado, de entrar en el tango y, sí, poco a poco meterte en el tango, que empezabas a hacer un tango que era tu tango. Tú, que ya no era una cosa que estaba, o con una geografía que más o menos estaba inspirada en lo que me estás diciendo, sino que empezás a sentir, este movimiento es mío y este movimiento está pegando y este movimiento es así y no es de otra manera. Sí. Bueno, yo creo que los primeros años fue un poco como tomar a María Nieves de modelo. Incluso nuestro baile con Miguel era como una mezcla de lo que él traía de Dinsel, que había estudiado con Cacho Dinsel, con los Dinsel, y los modelos Copes y Nieves, ¿no? Como que era nuestro baile muy elegante, más lento. En el año 87 empezamos a estudiar con Antonio Todaro y eso nos cambió mucho el baile, nos dio dinámicas más veloces, rítmicas diversas, energía diversa. Entonces, ahí ya nuestro estilo empezó a cambiar. Después, yo creo que fue por ahí, más o menos 87, 88, 89, que fue el periodo en donde nosotros empezamos a crear Tango por Dos con Miguel, en donde el hecho de empezar a armar coreografías propias te pone también a probar cosas, ¿no? Como a investigar en tu movimiento con el objetivo de crear coreografías, pero también vos estás también buscando tus movimientos que te gustan, que te quedan bien. Entonces, como que fue por ahí, ¿no? Y yo recuerdo que a veces, por ejemplo, yo usaba como dinámicas de la danza moderna y las metía en el tango, ¿no? Y eran cosas que por ahí en ese momento no se hacían y que hoy ya son como parte del baile, ¿no? Como que tengo ahí mis movimientos, que los he probado yo y que después la gente los empezó a tomar y ya forman parte del baile, ¿no? Sobre todo en el baile coreográfico. Y, o sea, que fue ahí, ¿no? Fines de los 80, principios de los 90. Nosotros en abril del 90 estrenamos Tango por Dos en Buenos Aires. Entonces, ahí es como que yo creo que ahí se empezó como a afianzar una manera propia que tiene que ver por ahí con el movimiento, pero también con un estar, ¿no? Como con una presencia en el escenario, ¿no? Desde donde uno se para y hace y muestra y se muestra, ¿no? Bueno, volviendo a esa primera etapa, la primera etapa con Tango Argentino, las primeras coreografías, hasta el gran paso, que es un plazo importante, al ir a trabajar con Todaro. Sí. A nivel sensación en tu cuerpo, como bailarina, ¿qué comienza a cambiar? Porque eso me interesa, como tu diferente, en tu parcours, hasta hoy, cómo tu cuerpo fue cambiando, enriqueciéndose, tomando diferentes experiencias y, bueno, hasta hoy. Sí. Ese momento, preciso. El momento de Todaro, como era un material muy diferente para lo que nosotros estábamos acostumbrados con Miguel, era mucho más enérgico y requería de la mujer como mucha más reacción. Más reacción. Claro, digamos, o sea, de repente, Antonio, marcaba, qué sé yo, por ahí una salida, y de repente te mandaba un voleo y tenías que estar como muy, muy, muy reactivo, muy atento. Entonces, incluso por momentos hasta como medio que te zamarreaba, ¿viste? O sea, era muy enérgico. Entonces, yo lo tuve como que, bueno, obviamente, es toda una adaptación que uno hace para poder responder a eso, y más allá de lo enérgico, obviamente estaba muy bien hecho, ¿no? Estaba muy bien propuesto. Entonces, no es que me costara tanto, pero ahí creo que empecemos a trabajar, empecé a sentir como que el cuerpo trabajaba como con, se ampliaba como el espectro de dinámicas, ¿no? En vez de pasar de una cosa más bien lenta, que era como más, lo de Copes era como más estable, eso se quebraba, se rompía, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que estar como mucho más... Si no había tanta sorpresa. Claro. Después sí había como más reactivo, ¿no? De todas maneras, Antonio, la manera de trabajar de él era como enseñar secuencias que tenían una cierta duración, ¿no? Era un baile que apuntaba más a lo coreográfico, ¿no? Con ese material uno después podía romperlo, combinarlo de maneras diferentes o modificarlo, pero te servía mucho para lo coreográfico. A un baile de efecto, se puede decir, ¿eh? Claro, claro. Que en otra época también se hablaba de tango fantasía, ¿no? Claro. Cuando uno muestra, o sea, de exhibición. Y fue clave, y clave. Además, llegó en el momento exacto, ¿viste? Parece que a veces las cosas se combinan de una manera absolutamente mágica, ¿no? Porque 86, tango argentino, mediados del 87, en una vuelta a Buenos Aires, logramos encontrar a Todaro y empezar a tomar clases. Y me acuerdo que era un mes en Buenos Aires, hicimos todos los días dos horas. O sea, ese mes, todos los días dos horas. Porque después nos íbamos de nuevo de gira cinco meses. Entonces, ahí se abrió una puerta enorme, ¿no? En relación al material disponible para el baile. Entonces, ahí empezó a surgir la idea de hacer tango por dos, que duramos más o menos, tardamos más o menos dos años el proceso hasta que estrenamos el espectáculo. Porque la idea era hacer cada cuadro bailado, digamos, por la misma pareja, mostrando distintos estilos de tango. Pero lo que queríamos es que cada cuadro tuviera una personalidad absolutamente diferente, una idea diferente, una coreografía diferente, y un material coreográfico diferente, ¿no? O sea, teníamos muy claro que queríamos que se viera mucho esa diferencia, para lo cual teníamos que aprender, estudiar, buscar documentos, investigar, ¿no? Entonces, bueno, también estaba más paralelamente Pepito Avellaneda, que nos enseñaba Milonga. Después Virulazo, habíamos trabajado con Virulazo en tango argentino también. Virulazo trabajaba mucho las dinámicas, por ejemplo, muy lento, muy lento, de repente suspendido, y de repente mandaba un acento así como sorpresivo, pero un acento que se quedaba como ahí suspendido, ¿no? Y después volvía a lo lento. Entonces, él nos enseñó mucho eso y además mirándolo. Entonces, uno va como recolectando, ¿viste? De distintos lugares. Y lo que funcionó mucho también, funcionó muy bien, fue que yo traía todo un conocimiento de la danza contemporánea, de haber trabajado con distintos coreografos y de haber estudiado composición coreográfica. Entonces, yo traía como muchos elementos para armar las coreografías y aparte traía un trabajo también con lo musical muy refinado. Entonces, en el momento de armar coreografías, por ejemplo, ¿no? Suponete, surgía una idea. Tipo, bailar. Todaro nos había enseñado lo que es el tango al revés, ¿no? El estilo donde la mujer está de espaldas al hombre. Entonces, nos había enseñado un montón de secuencias sueltas. Y entonces, se nos ocurrió que uno de esos momentos del espectáculo fuera un tango entero al revés. Cosa que en general no se había hecho nunca, porque en general la pareja que hacía una exhibición en la milonga se daban vuelta en un momento en medio del tango, hacían unos pasitos, después se volvían a dar vuelta y seguían bailando normalmente. Entonces, dijimos, vamos a hacer un tango entero. Entonces, a partir de ahí, cuando vos te clarifica la idea de lo que querés montar, es como un proceso, digamos, en donde empiezan a aparecer, medio como mágicamente, todo lo que vos necesitas para resolver esa idea que tenés. Cuanto más claro tengas la idea, aparece el material coreáfico, el vestido, el espíritu del momento, si hay una pequeña historia, la iluminación, como que todo se va armando como un rompecabezas para llegar a ese efecto final. Entonces, teníamos esas consecuencias sueltas y medio como que la que las ponía en música, las estructuraba, era yo, como si de alguna manera Miguel aportaba las figuras y yo las encuadraba y las metía dentro de una música y un frente, etc. Entonces, nos combinábamos muy bien, porque él traía esa cosa muy popular, muy auténtica, y yo traía esos conocimientos más académicos, ¿no? Y de mi experiencia de bailarina. Eso fue también un poco lo diferente que se vio de tango por dos. Había algo que estaba estructurado de una manera muy diferente, orgánica y concreta, ¿no? O sea, hacemos la orillera con los pasos de Pepito, pero la coreografía estaba como armada, con mucha lógica y mucho efecto, y muy musical. Entonces, ahí, digamos, se dio una confusión de los dos que funcionó muy bien. Y sobre todo lo que me estás diciendo, en una generalidad, no digo que quizá hay gente que quizá lo hacía, pero era, antes era el hombre hasta que proponía la lógica de la coreografía, y es la mujer que si aportaba algo lo hacía dentro de ese cuadro y apenas a veces. Claro. Eso también, ese trabajo es como que a vos te daba también ya otra posición. Claro. Una posición diferente. Sí, igual, digamos, cuando vos estás en el medio de la cosa, no es que yo me daba cuenta de eso. Yo iba y hacía, ¿no? Cada uno va y pela porque los dos tenemos claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Y estamos ahí, pum, los dos yendo para ese mismo lugar. Entonces, nada, sucede y lo haces. No es que yo sentía que ya me estaba posicionando en un lugar diferente. Viste, después por ahí con el tiempo te das cuenta de lo que hiciste, ¿no? Retrospectivamente, cuando te despegas un poco de eso. Y en toda esta experiencia, en los primeros años, hasta, bueno, hasta Tango por Dos, ¿cuándo, porque hay una etapa, esa etapa de construcción, que, bueno, están las cosas así como atadas con pinzas, ¿cuándo empezás a sentir, sobre todo, que, mismo si hay un trabajo coreográfico, empezás realmente a sentir que podés ir a fondo con el baile, a sentir que te liberás de ciertas cosas, de un lenguaje que hasta el momento quizás era nuevo para vos? ¿Cuándo sentís que...? Mirá, en general, mi manera de moverme desde siempre fue de mucha contundencia. Bailar a lo que bailara, digamos, ¿no? De mandar, de poner, de estar, ¿viste? O sea, lo hiciera como lo hiciera, siempre fue mi manera. O sea, yo era esa bailarina. O sea, ahí a fondo. Yo era esa bailarina. Entonces, porque es como si se entramara un poco lo que es la bailarina profesional coreográfica y lo que es el baile de la improvisación del tango, ¿no? Están como ahí, ¿no? Una vez que vos fijas, o sea, que sobre todo se ve en el momento de la creación, ¿no? Improvisas, probas, hasta que llega un momento en que fijas la coreografía. Una vez que fijaste la coreografía, ya está, se repite, ¿no? Eso es un proceso. Otra cosa es Milena, la bailarina social, ¿entendés? Que va a milonguear. Y ese fue como otro proceso, ¿no? ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo empezaste a meterte...? No, digamos como que fueron paralelos. Paralelos. Fueron paralelos. Pero son distintos los mecanismos, ¿no? Una cosa es afinar el baile coreográfico, ¿no? Para que sea efectivo, funcione, qué sé yo. Que eso probablemente sucedió más rápido por mis conocimientos de bailarina. Ah, eso más rápido. Claro. Lo de realmente sentir que me dejaba llevar, ¿no? Y esta cosa de entrega, del rol de la mujer. Y, bueno, eso tardó mucho más. Tardó mucho más porque en realidad, sí, yo me dejaba llevar, pero es como que en algún lugar seguía como manteniendo un cierto control. Y es muy loco, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando uno va evolucionando, si es que te interesa, obviamente, profundizar, ¿no? Yo soy muy observadora y tomo clases y veo y hablo y trato de pescar siempre cosas nuevas. Es como, yo digo que siempre es como guardar información en la computadora, viste, que pones enter y guardás. Bueno, es como eso. Vos guardás, guardás, guardás. Y hay un momento en donde eso, clic, mágicamente, empieza a funcionar. Pero no es que pasa enseguida, ¿viste? Entonces, sí, yo me dejaba llevar. Yo creía que me dejaba llevar. Pero hubo un momento que me pasó, que fue claramente muchos años después de que empezara, que sentí que de repente salí a milonguear y sentí como que el cuerpo se me iba solo, como que la mente soltó el control y el cuerpo empezó a reaccionar, ¿no? Como un estado de reacción. Con los años pude afianzar esa sensación y cada vez más. Y si la tengo que describir, es como un estado de mucha seguridad y de estar centrada y clara en cada uno de los movimientos y a la vez sin miedo, ¿no? Como sin miedo a equivocarme, ¿no? Entonces, la propuesta del hombre, yo dejo que llegue y a la vez le entrego mucha confianza, ¿no? O sea, cuando yo me abrazo, yo le entrego confianza y es como si con el cuerpo le dijera, acá estoy. Estoy con vos. Vamos. Estoy, ¿no? Entonces, hay como una cosa muy doble que sucede, ¿no? Que está esta cosa muy estable de confianza y a la vez lo otro, que es la reacción que funciona como separado. Pero en realidad todo funciona junto, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, en el baile suceden, por ejemplo, arrepentidas o cosas que van y vienen y qué sé yo. Y a mí antes me generaban como inquietud, ¿viste? Como que me sorprendían y el cuerpo se me crispaba. Ahora es como que el cuerpo reacciona, va, viene y no, está todo bien. Y es genial esa sensación porque el que no la experimenta no se la imagina, ¿no? Pareciera como que en realidad está más valorado tener el control, llevar el hombre, pim, pim, pim. Pero ese estado de reacción en donde no sabes qué va a pasar y apertura y no miedo y es genial. Es como un vértigo, ¿viste? Porque hay momentos en que sentís que se te va el cuerpo. Y vos decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? Se va. Se va, pero sigue estando organizado. ¿Dónde es? No es un irse desordenado. No. Estás ahí. Pues bueno, por la dinámica, las características que tiene el cuerpo. ¿Viste? Tiene el cuerpo humano. A mí lo que me alucina es que, por ejemplo, el mismo cuerpo pueda, digamos, hacer tantas disciplinas deportivas y de danza, ¿viste? Tantos estilos de baile y que encima todo el tiempo siguen surgiendo estilos nuevos de baile o yoga o acrobacias o, ¿viste? Puede hacer cosas infinitas el cuerpo. Si yo necesito afinar este instrumento para el tango, bueno, tiene características particulares ese entrenamiento, donde yo necesito sentir que, bueno, que controlo mi eje vertical, que puedo mantener el equilibrio en una pierna, que tengo la posibilidad de que mi torso y mis caderas giren alrededor de ese eje y se forman estas espirales. Bueno, hay ciertas cosas que yo aprendo e incorporo para poner después disponible ese instrumento para el tango. Pero después, bueno, ya entramos en una cuota, cuando hay un alto nivel de baile, entramos como en una cuota de vértigo y de apertura y de enorme disfrute, ¿no? Cuando uno baila con diferentes personas y cada una te propone un baile totalmente diferente. En una especie de como de síntesis se puede, porque, pues, las síntesis a veces son un poco peligrosas porque, bueno, deja uno de lado muchas cosas y más en el tango es un poco peligroso hacer, porque, bueno... Porque hay muchas formas. Hay muchas formas. Sí. Pero por lo menos, bueno, dejando esa gran puerta abierta, en toda tu experiencia, mismo hasta hoy, en una sensación de tu cuerpo, ¿cuáles fueron como los momentos, no sé, tu sensación corporal del comienzo, todaro, después de tango por dos, el momento de comprender el tango que estaba pasando más actual, más de toda esa lógica de análisis de movimiento que antes no se trabajaba así, ¿qué sería esa línea en ese tiempo, en esos, no sé, últimos 20 años, vamos a decir? Bueno, la verdad que hay muchísimo, hay mucho para decir. Es muy difícil hacer una síntesis, porque así rápidamente puedo registrar... O los grandes momentos de cambio, los grandes momentos. Un montón de situaciones, ¿no? Sobre todo cuando pasás de, no sé, de tango por dos, mismo si ya... Claro. Ustedes ya trabajaban con cosas bastante variadas, dentro de lo tradicional, pero hacían bastantes cosas diferentes, porque hacían la vieja guardia, con el 40 que no tiene nada que ver, y tu cuerpo se adaptaba de una manera diferente. Pero el gran, quizás, no sé, como yo lo veo afuera, quizás el cambio que es bastante radical es lo que viene después. Pues, sí, sí, cuando empecé a bailar, después de dejar de bailar con Miguel Soto, que estuve así un par de años sin bailar, o bailando menos, o más casualmente, empecé a trabajar, empezamos a trabajar juntos con Ezequiel Farfaro, que era muy joven en ese momento, y que él traía un poco estas dinámicas más nuevas, eso fue en el año 2000, y ahí fue como un nuevo desafío, otra nueva propuesta de baile, que también me pedía a mí, mucho trabajo, mucha concentración, también análisis, y él fue, él es muy claro en el movimiento, y también es muy claro explicando cosas, Ezequiel, entonces yo aprendí mucho, y la mayor diferencia que había a nivel corporal en la escucha y en la reacción, era que yo venía de una comprensión del movimiento, en relación a que, por ejemplo, en el baile del tango, el baile, ponerle tenía, las secuencias tenían una duración, y una cierta lógica, y había una cierta previsibilidad, ¿no? De cómo iban a empezar, y cómo iban a terminar, y volvíamos a salir para atrás, ¿no? Que quizás estaba un poco más emparetado con el baile coreográfico, porque si por ahí íbamos a las milongas, no se bailaba así, pero yo empecé a bailar bastante coreográficamente, ¿no? O sea, esas estructuras coreográficas en mí eran fuertes, ¿no? Mismo Todaro, eran secuencias largas, ¿no? Que tenían como una cierta, un cierto recorrido, una cierta lógica. Lo que proponía estas nuevas corrientes era como romper, romper con toda esa previsibilidad, y que en cada instancia del movimiento podía haber un quiebre, un cambio de dirección, lo que ellos llamaban las alteraciones en su momento, ¿no? Entonces, es muy loco, porque a mí se me iba el cuerpo al próximo movimiento, ¿no? Además, por mi característica, yo soy de Aries, ¿viste? Los de Aries, vamos para adelante, ¿viste? Entonces, o sea, literalmente se me iba el cuerpo al próximo movimiento. Entonces era como, uff, domar ahí la fiera, ¿viste? Eso. Bueno, y también me llevó un tiempo hasta poder hacerlo y además disfrutarlo, que no me genere como también una ansiedad, ¿no? Es eso. Y cuando uno va como cambiando la forma de moverse, después eso se transforma en tu nueva forma de moverte, ¿no? Ya no hay conflicto, ya eso es, ¿no? Mismo cuando decimos que un montón de mecanismos que en su momento eran novedosos de esta nueva corriente del baile, al principio, fin de los 90, principio de 2000, con el tiempo se fueron como insertando en el baile en la parte del ordinario. Claro, entonces ya son absolutamente corrientes, ¿no? Pero en su momento rompieron mucho las estructuras y bueno, eso me llevó, me llevó un tiempo, pero básicamente era eso, la sensación de que en cada paso, cada paso hay como, bueno, una expectación, una cosa expectante de, bueno, a ver qué es lo próximo en vez de ta, 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 ta. Para vos, lo esencial para una tanguera. La, la, eso es lo que estabas hablando un poco. La dignidad. Claro, no, esa, esa, estar frente a frente del partener que va a compartir, no sé, tres minutos o una tanda. ¿Qué, qué, qué? Siento que también eso es algo como que, que cambió, ¿no? Como, igual yo creo que esta cosa de, bueno, esta, esta presencia, ese estar, esa confianza que yo digo que primero tengo que confiar en mí para poder confiar en el otro, ¿no? Ese, esa, esa, esa confianza que le doy al otro para que el otro se sienta como cómodo o con confianza también para proponerme un baile, ¿no? También decimos actualidad, dignidad, aparecían esas palabras, ¿no? Este, y, bueno, yo creo que eso también es como apropiarse de ese rol, ¿no? Que no sea un rol secundario o decir, bueno, el hombre lleva y la mujer sigue y punto, ¿no? Como se decía antiguamente. Ahora, todos, muchos maestros hablamos de que es un diálogo, de que es un ida y vuelta, que los dos nos escuchamos mutuamente, que los dos nos ayudamos mutuamente, como que lo hacemos entre los dos. Entonces, bueno, me parece que ahí hay algo como que se modificó. En un momento, también hace un tiempo, por una cuestión lógica, digamos, de la polaridad, de lo pelundular que pasa de un extremo al otro, se pasó como al otro extremo en donde la mujer estaba hiperactiva y hacía de todo. Apenas el hombre decía así, ya la teníamos preguntando. Claro, yo siempre tengo una idea muy graciosa que la cuento, que es que en una época, por ejemplo, y por ahí pasa también, ¿no? Que de repente el hombre le abraza a la mujer, todavía no le marcó nada y la mujer se empieza ya a mover, ¿viste? y a cambiar de peso, ¿viste? Y como que el tipo, yo le decía, lo digo a mis amigos, digo, bueno, ¿y ustedes qué hacen cuando les pasa eso? Yo la dejo que se mueva, dice, en algún momento va a parar. Entonces, ahí, vamos, ¿no? Como que hubo un momento así como que se pasó como al otro extremo, ¿no? Y probablemente ahora está como más equilibrado. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Puedes hacerlo por? Sí. Un poco histórica. Ah. Un poco no histórica, sí, tiene que ver con tu mirada, absolutamente. Si vamos a romper, por ejemplo, ¿vos creés que puede haber, por decirlo de alguna manera, una madurez en el baile? pasamos de las etapas tuyas, por ejemplo, los fines de los 80, 90, donde Todaro, me hablás, y vos siempre narrás, de que les enseñaban esa cosa popular, o Miguel, que iba, llega a los 90, bueno, el tango se populariza bastante, llega a los 2000, donde se rompe todo, somos todos modernos, que trae unas dinámicas diferentes, al baile, se rompe, se termina de romper, eso deja de ser moda, tipo en el 2008, 2009, 2010, se vuelve a cerrar, se vuelve a la gomina, se vuelve al saco, se vuelve al zapato, de poder llamarlo, pero la dinámica queda, esa dinámica de esos 10 años, del tango nuevo, queda, en una especie de abrazo más cerrado, coincidir, digo, es como que ahora, como que maduró, todos esos procesos, de reconstrucción del tango, después rompemos todo, porque está bueno romper todo, en un momento hay que romper todo, como para volver a, o sea, vos lo ves también un poco así, como que, estamos en una etapa madura, del baile, a ver, qué buena pregunta, como hay tanto, y el tango es anárquico, puedo decir también, que hay como distintas corrientes, creo que hay como una corriente, de bailarines, que han integrado, esos mecanismos, y los han hecho propios, y los integran a su baile, y por ahí los prueban, con abrazo cerrado, entonces eso, innegablemente enriqueció el baile, por momentos, se fue en un momento también, como que se fue para, para algo muy, muy artificial, o muy mecánico, pero los que supieron, los que saben, o los que bailan bien, bueno, tomaron esos mecanismos, y los hacen propios, eso está, después, el nuevo hito, que también, generó cambios, es la cuestión, de la aparición, de los campeonatos mundiales, en donde tenemos la categoría de tango salón, o de pista, que se llama ahora, y la categoría de escenario, bueno, esta cosa, de la competencia, y de elegir el mejor, y de prepararse, para ser el mejor, cambia un poco, el foco del baile, o sea, quizás, en lo coreográfico, en el tango de show, bueno, es normal, que uno, trabaje, y, afine las coreografías, para que sean, lo más perfectas posible, pero, el baile social, en principio, era bailar, para pasarla bien, y, obviamente, yo quiero, mejorar mi técnica, y para sentirme mejor, con la otra persona, ¿no? Tanto el hombre, como la mujer, pero si yo, tengo que mejorar, mi baile social, para ganar un campeonato, ya, ahí, cambia el foco, ¿no? Entonces, lo que pasó, es que empezaron a haber, como oleadas, y modas, ¿no? De que si el que ganó, bailaba de determinada manera, después, todos copiaban eso, y así, ¿viste? Como que, bueno, no quiero entrar en detalles, ¿no? Pero, pero eso, esa corriente, cristalizó un poco el baile, para mi gusto, lo esquematizó un poco, porque era el modelo, a seguir para ganar, ¿entendés? Entonces, por eso digo, hay distintas, distintos abordajes, dentro mismo del baile social, ¿no? Bueno, si vamos en Europa, después, este, están las maratones, están los encuentros, son eventos, que también seguramente, yo como, eso sucede en Europa, en Argentina no sucede, no puedo profundizar, pero seguramente, que también generan cambios, por ejemplo, que la gente, no sé, está pasando, que por ahí, la gente, le gusta mucho ir a bailar, pero no sé si tienen tantas ganas, de tomar clases, ¿viste? entonces eso también van como, como generando, las maratones en general, no hay clases, uno se reúne a bailar, a bailar, que también es una especie de, de contra, de contraposición, a lo que pasó en un momento, con el comienzo de los festivales, que estuvo bueno, porque se difundió el tango, pero es cierto, había un exceso, un exceso quizás de información, mucha información, totalmente, para mucha práctica, y es lógico, si tenés mucha información, poca, no bailás, y mucha información, muy diferente, entonces el alumno, que por ahí no tiene los recursos, le cuesta capitalizar, toda esa información, para ver qué le sirve, ¿no? pero bueno, yo, viste, hay como, tiene como caminos, ¿no? El tango y el baile, tiene distintos caminos, y, lo que sí cambió, que sí por ahí está bueno, vale la pena mencionarlo, porque, nosotros valorizamos mucho, lo que era la milonga, antiguamente, y esta cosa, de que la pista era homogénea, y todos salían a bailar, y era muy común decir, que, no entraba a la pista, gente que no sabía bailar, ¿no? como que, hay un pudor, hay un pudor, salir a la pista sin saber bailar, sí, 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 y eso, digamos, cambió, porque a partir de esta última recuperación del baile, como la manera de aprenderlo, es más, bueno, voy a tomar clases, o voy a la academia, o voy a tomar una clase antes de la milonga, y después, parte del evento es quedarme a bailar, ¿no? Voy a la clase, y después me quedo a bailar, y bueno, y voy y bailo, y me meto en la pista y bailo, aunque no sepa bailar bien, ¿no? Eso está permitido, o sea, eso también cambió un poco la dinámica del baile social, ¿no? Ahora uno ve en la pista, es más usual ver en la pista niveles diferentes de baile, ¿no? Bueno, es así, ¿viste? O qué sé yo, es parte de la evolución y de los cambios, y parte de la recuperación, porque si no hubiese sucedido todo este éxito de que la gente hoy día en el mundo quiere bailar, bueno, no sé, no sé si estaríamos donde estamos, ¿no? No sé si hubiese prendido tanto. Bueno, ahora, quizás, para terminar, una, ¿qué, qué, también general, si no entras en particular, que es lo que observás que en un baile, en una generalidad, cuando bailás sobre todo en la pista, por el placer, hay cosas que quizás son recurrentes, que son fatigantes, que cansa a la mujer, que nosotros los bailarines podríamos mejorar, o cambiar, o innovar, con respecto a la bailarina, vos como... Bueno, yo tengo un pedido muy concreto, tengo un pedido muy concreto, muchachos, chicas y muchachos, porque ahora hay muchas mujeres que llevan, que guían también. Yo bailo bien de mujer. Muy bien. Hoy, hoy hacía mejor los movimientos de mujer que de hombre. Yo te voy a sacar a bailar con mi estilo. No, pero yo bailo con mujeres que iría. Él baila el estilo. Rumolino baila el estilo de Montmartre. Sí. Es un poco así. Hace una mezcla, una mezcla entre antiguo y año 90, fin de 90 o 2000. Yo quiero ver, después no lo vi bailar, quiero ver, esta noche quiero ver. Bueno, el baile del tango es un baile de por sí asimétrico. Una parte del cuerpo está haciendo una cosa y la otra, otra. O sea, el abrazo tiene una parte cerrada, que decimos el lado cerrado del abrazo y el lado abierto del abrazo. Entonces, ya de por sí estamos con una asimetría. La base, tanto la base en sistema paralelo, en sistema cruzado, hace cruzar a la mujer siempre para el mismo lado. Entonces, yo siento que la energía y muchas más cosas suceden hacia el lado abierto del abrazo que hacia el lado cerrado. Eso yo lo experimento, lo he vivido. Entonces, después de 31 años de baile, de mucho baile, de mucha coreografía, de innumerables funciones y ensayos, ensayos y etcétera, etcétera, yo siento mi cuerpo que está como medio asimétrico también, el lado derecho más cargado. Y hay unas cuantas situaciones en donde, por ejemplo, el hombre, al hacerse lugar hacia el lado abierto, a veces saca a la mujer de eje un poco hacia su derecho. Y genera una tensión de este lado abierto. Claro. Y entonces, bueno, mi pierna derecha y mi lado derecho están como mucho más cargados y tensionados. Entonces, bueno, a mí me gustaría, por un lado, si se pudiera como equilibrar un poco el baile, como si en realidad más cosas sucedieran para este lado, o se soltara un poco el abrazo. Que hay gente que lo está haciendo. Hay más cuantas personas que lo están haciendo. Como que los dos pudiéramos estar como más enfrentados, más pares, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay otra cosa, eso es muy concreto, ¿no? Lo que estoy diciendo. Hay otra cosa que por ahí no es tan concreta, es más como un análisis medio sociológico o filosófico, que es que yo siempre digo que el baile del tango refleja el vínculo del hombre y la mujer en la vida. Por eso se creó en esa época, fin del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, en donde, bueno, roles de hombre y mujer y cómo se vinculaban y cómo estaba, digamos, establecida esas relaciones en la sociedad, eran muy particulares, en donde ese hombre tenía esa cosa tan activa, ¿no? Y esa mujer más dócil, receptiva, no complementaria. Bueno, hoy día la vida ha cambiado muchísimo, o sea, estamos lejos, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Este, y el tango es un baile más ciudadano, digamos. Yo por momentos, cuando veo tanto desequilibrio de muchas mujeres que están bailando, en muchos lugares hay muchas más mujeres que hombres y esas mujeres se entrenan, hacen clases de técnica, muchas empiezan a hacer el rol de conducción y esos hombres que son menos y que por ahí no se entrenan tanto, quedan como medio rezagados, ¿no? Y entonces yo, la verdad que no, uno a veces superficialmente se pone a criticar esa situación, pero en realidad esa situación está diciendo algo, ¿no? a nivel más profundo, está diciendo que, a mí me está diciendo que hace falta un cambio, ¿no? No sé cuál es el cambio, pero creo que es una, esa fórmula, queremos reproducir esa fórmula del pasado, de un pasado que estamos hablando de más de 50 años. Como menos, o como mínimo. Como mínimo, mínimo. En una actualidad, en donde nos vinculamos de una manera muy diferente, y las tareas que tenemos en la vida, las responsabilidades, las posibilidades que tenemos de trabajar, no sé, de cómo elegimos, no sé, el ocio, los viajes, o sea, es muy distinta a lo que era. Entonces, es lindo jugar ese rol arquetípico del pasado, ¿no? Porque es como decir, ah, bueno, a ver, ¿cómo era esto? ¿Cómo podemos decir? Bueno, voy a jugar un poco el rol de cómo, no sé, vivían mis abuelos, ponele, ¿no? Después, yo hoy día vivo de otra manera, soy autosuficiente, soy independiente, me autogestiono, soy libre, voy, vengo, salgo, entro, hago lo que. Entonces, estamos, a qué tango arquetípico de antaño no está reflejando la vida que yo tengo ahora. Entonces, ahí yo, es como un tema que yo dejo, que bueno, no sé, son reflexiones, reflexiones que tienen que ver con lo que observo, de lo que veo, ¿no? qué sé yo, por ahí las mujeres, nada, se quejan de que los hombres, que no hay hombres, o que no las llevan bien, o que esto, y que la otra, la mujer también se pone muy crítica, porque reclama, porque tiene sus necesidades, y porque cuando va a bailar o va a tomar clases de tango, tiene sus expectativas, ¿no? De que va a encontrar cierta cosa que después por ahí no encuentra, ¿no? Como la vida. ¿No? Claro. Entonces, digo, ¿no? Como que este tango, este encuentro, es como una especie de laboratorio de investigación, ¿no? De los vínculos, ¿no? Es muy interesante. A mí me resulta muy interesante. Bueno. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Dale. Me encanta la pregunta. ¿Vos considerás que, por ejemplo, el tango actualmente goza de una buena salud? Yo te lo pregunto, no te lo estoy afirmando. ¿Y cómo lo ves? Porque empieza a haber como ciertos debates. Nosotros que vivimos acá en Europa, nos damos cuenta, por ejemplo, que la argentinidad del tango se está diluyendo un poco. Yo no lo estoy afirmando, sino que a veces constato que es como que el estereotipo argentino era fundamental. El portenismo. ¿Qué es la argentinidad? A ver, explícate. Definimela. El portenismo, más que todo. El portenismo, sí, sí. El argentino. Bueno, por situar... O el portenismo, claro. ¿Cómo lo definís? Bueno, que simplemente había... Todo evento de tango, básicamente requería de argentinos... Ah, ok. Ah, en ese sentido. ...que transmitían, que eran su... Que enseñaban su... Que enseñaban su... Su sourfair, ¿cómo se dice? Su... Y que poco a poco, no es que yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo constato que en el tango 2017 puede pasar eso también, que como que se globalizó el tango. Sí, además, esto de las maratones y los encuentros, de alguna manera, están como marcando un poco eso. Bueno, no sé si esto quedará o no, pero como que no necesitamos a los argentinos, ¿no? Es eso. ¿Qué sé yo? Tiene tantos niveles esto, porque en realidad hay mucha gente que baila, tanto en Buenos Aires, en Argentina, como acá, y hay de todo. O sea, hay gente que baila muy bien en Argentina y gente que baila muy mal en Argentina y gente que baila muy bien acá, muy bien. Hay gente que baila muy bien en Europa o en otros lugares del mundo y un montón de gente que no. Entonces, hay como distintos niveles, pero también es cierto que hay un, qué sé yo, hay algo que tiene que ver con lo étnico, con la sangre, ¿no? Hay algo que uno tiene en los genes que tiene que ver con eso, ¿no? Con Buenos Aires, con el estar en Buenos Aires, con conocer una milonga, con pisar la milonga, y hay una cosa que sí, me parece que te diría ahora que se me está pasando a mí ahora por la cabeza, que es un poco la llave de que esa argentinidad se disuelva o no, que es el tema del cabeceo, que es el tema de, digamos, de entrar en una milonga, vos sentás en una milonga y vos te la tenés que arreglar para que te salga a bailar una mina, ¿viste? O sea, es todo un tema, lo mismo, yo me siento en una milonga y yo me las tengo que arreglar para que me saquen a bailar, entonces, todo eso que es lo previo a abrazarse y bailar, es parte del ritual, es parte del baile, ¿viste? Esa, ese, ¿viste qué? Bueno, no sé si voy a bailar, o sea, no sé si me van a sacar a bailar, ¿viste? No es lo mismo que si yo, bueno, voy, ah, bueno, mirá, está Rumolino en la mesa, che, Rumolino, vamos a bailar, y te agarro y vamos a bailar, ¿entendés? Todas no pueden hacer eso. No. Yo sí. Te voy a sacar a bailar. Sí. Selecto. Y sí, sí, no me gusta. No, claro, claro, no te gusta, claro. Yo lo he visto, yo lo he visto, debes decir que no. Claro. Entonces, eso es genial, como el código del encuentro, o del no encuentro, porque también está bueno, porque te mira un tipo que vos no querés bailar y viste sutilmente, te digo, che, Brunia, hablame, hablame, conversame. Ya no podemos fumar, ya no podemos fumar más en la milonda, viste, te pedían cigarrillo. Conversame, conversemos, viste, cuando te mira alguien con insistencia que no querés bailar. Entonces está higiénico de esa manera, porque le evitas al tipo ir a chocar contra vos y a vos es el momento de decirle que no al hombre. Totalmente, entonces, eso, acá, quizás, bueno, creo que lo hacen, ¿no? Lo del cabeceo, o en los encuentros me parece que es parte de la... En los encuentros milongueros. Sí, en los encuentros milongueros es parte. Ya se van del otro lado. Te matan directamente, sino que a veces te sacaron en camilla. No te podés ni vestir de rojo, no se ve de rojo. sí, sí, ni nunca, porque pantalones es una mala palabra para la mujer. Claro, claro. Pero bueno, esa cosa ritual que se respira en el aire, en la milonga, bueno, eso es lo que da esa sensación de auténtico, ¿no? Sí, el preliminar, el preliminar. El preliminar, exacto. Pero eso lo recatás como una argentinidad, entre comillas, como un ritual de la milonga porteña, que es la madre. De algunas. De algunas. Y que hay que cuidar. La madre de... No, pero te digo, yo me manejo con el... te diría en el 80% con el cabeceo, o sea, si vienen a sacarme a bailar, me sacan a bailar amigos o gente que son... Que conocen, claro. Muy conocida, pero si no, no. Bueno, como vos debe haber también toda la cuestión, digo, con la gente que son bailarines, conocidos y famosos, también mucha gente a veces no te invita a bailar por pudor. Están las dos cosas, los que no me invitaban a bailar por pudor y están los zarpados que te invitan porque se creen que bailan bárbaro y después por ahí son un desastre. Sí, claro. Claro. Bueno, eso, me parece que por ahí hay algo de... que en donde vos ves la diferencia, ¿no? En donde... en donde, bueno, no es lo mismo, no da lo mismo. Yo creo que también hay una... Esa es una visión mía que todavía no hay un gran bailarín que no sea argentino. O sea, no hay un gran referente de otro país que no sea... Todavía no hay un gran bailarín. No hay, no hay, al mismo nivel, digamos. No hay un gran bailarín que no sean argentinos. Al mismo nivel. No, no, claro. No decís, mira, te cito a tal o a tal o a toda la tal, vas a seguir citando argentinos. Claro. Pero poco a poco, también los últimos cinco, seis, siete años, hay parejas que bailan bien, que es gente de que... Sí. Que ni siquiera son parejas mixtas, son parejas de... O de Croacia, y bailan bien, son buenos bailarines, se ríe porque... Pero, espera, escúchame, no, lo que pasa, yo te voy a agregar una cosita a lo que estás diciendo. Una pareja que no sean argentinos, que aparezcan con algo diferente. Claro. No, no que bailen súper bien, sino que aparezcan con algo, decís, ah, mirá qué interesante, esto es diferente. Yo estoy esperando eso, espero, me gustaría ver cómo, no sé, porque había momentos japoneses que estaban bailando bien, un tango más salón, me gustaría ver que en otro país cómo se inspiró en el tango, pero cómo crean ellos algo más. Eso sería interesante. Pero no venían los japoneses, ya que los natis japoneses dijiste, pero poderíamos los italianos, poderíamos turcos, poderíamos hacer... rusos. Sí, igual en general, las parejas que yo he visto muy, muy, muy buenas, en general, siguen la línea de alguien. Claro, por eso sigue comiendo el patronato. Claro, de algún bailarín... Por el momento, o capaz evoluciona algo que sale interesante o queda nada. Tengo una pregunta para hacerte de Gisela Pazzi. Ah, sí, sí, sí. Que ella... ¿Qué podés decir sobre la pareja de tango? Bien. La pareja de tango obviamente también tuvo como su evolución desde que yo entré en el tango en el año 86, que en esa época todavía lo más habitual era que la pareja de tango sea como pareja en la vida y además parejas en general como de... en inglés me sale long-term relationships, no sé, en español, no sé, como de larga duración. De larga duración. Parejas de larga duración. Como se supone que era antes en la vida que te casabas hasta que la muerte te lo separe, ¿no? Ahora ya nadie se casa. Vos decís que... Y mi generación sí fue... Hasta que la muerte se separe. No, fue eso. Mi generación fue también... Sí, pero probablemente... Más o menos. Vos sos medio disco de pasta, pero ya no. No, no, no. Pero si hablás con tus amigos del secundario, hola, qué sé, Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Y me separé dos veces. No, con el tango en general, cuando... Estaba con... Fue mi primer mujer, Pascal, y yo estaba con ella y me ofrecían trabajo a nosotros. No, yo estoy... Mi mujer, capaz que la bailarina es la mejor mujer. No, es mi mujer, bailo con ella, no bailo. Estaba como también como estaban los misé acá con Andrés. Yo era de esa generación. Después, después, más tarde... Ah, vos hablás de el tango. No, yo no, era mi... O era mi... Bueno, entonces, entonces, yo también cuando empecé a bailar con Miguel y era mi pareja en la vida, yo pensé que eso iba a durar toda la vida. Después, bueno, las vueltas de la vida, nos separamos, mi segundo compañero de baile fue Sequiel Farfaro, en donde también el proyecto de entrada naturalmente se dio para que fuéramos bailarines exclusivos. Después, invariablemente, en algún momento se empieza a complicar y, bueno, después dejamos de bailar y yo a partir de ahí dije, bueno, ya, ya está, basta. Ahora soy solista, bailo con uno, con otro, con otro, con otro. Entonces, tuvo su evolución eso, digamos, justamente, vuelva a lo mismo, el reflejo de la vida, ¿viste? Entonces, empiezan como esto, separaciones, intentos, otras separaciones, hasta que llega un momento en que decís, bueno, basta, ¿viste? Estoy solo y me encuentro con gente y después quedó sola. Se quedaban toda la vida hasta que, como la mujer decía todo que sí, ahí se quedaban 40 años juntos, hasta que la mujer empezó a volar, se acabó. No, como para que me quede claro, le quede claro a ella qué pensás de la pareja de tango, o sea, qué pensás. Me encanta, o sea, ese vínculo exclusivo en donde uno puede profundizar un estilo, me parece extraordinario, realmente vemos, podemos nombrar un montón de parejas que son parejas de baile, incluso hoy día, que probablemente son menos, pero igual hay un montón, en donde vos ves y ves un producto re sólido, acabado, un mensaje que llega clarísimo, ¿viste? Y es genial, es genial, lo que pasa es que la simbiosis es tal, que bueno, hay que, hay que, no sé, se tiene que dar esa simbiosis y ese encuentro y esa, supongo que mucha tolerancia y yo también lo que digo, bueno, chicos, si son además pareja en la vida, traten de tener alguna otra actividad separados, porque si no, llega un momento en que te matás. Ahora, yo te pregunto, la simbiosis tres minutos está bien, tres minutos, está genial, quince, está genial, es la eternidad es eso. Pero ahora yo te pregunto, por ejemplo, ella se refería a la pareja profesional, cuando uno llega a vos que te pasó, es más con Miguel y con Ezequiel, más con Miguel, porque la amplitud, ¿no crees que eso puede como tener una fecha de vencimiento? Es como que decir, bueno, podés llegar a un sumum y hasta casi es natural que vos te puedas enriquecer después con otra persona y el hombre con otro, digo, esos estímulos no podrían llegar a ser necesarios. Imaginate si vos te hubieses quedado bailando con Miguel. No me lo puedo imaginar. No te lo podés imaginar, pero yo te quiero decir, Ezequiel te genera nuevos estímulos. Sí, mucho. Que hacen que a vos se te mueva de vuelta todo, digo, por citar. Sí, 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 claro. Pero no puede llegar a ser hasta bueno también que llegue un momento que hay una pareja que probablemente ya está, ya dieron lo mejor y que probablemente tengan que buscar otros estímulos y que hasta sería lógico. No quiero ser malo. No, 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 pero yo creo que cada caso es único, viste, no puedo dar, no puedo dar ningún consejo, viste, cada encuentro es único, cada caso es único, no sé, viste, hay gente que por ahí, hay de todo, hay gente que son pareja de baile y llega un momento en que se agobian y por ahí son pareja también en la vida, se agobian, dejan de trabajar juntos, no son muchas, pero hay y por ahí trabajan con otras personas y mantienen la relación afectiva o al revés, que también es muy difícil, ¿no? Pero hay casos, ¿no? Donde por ahí logran trascender en el momento del conflicto y después mantienen ese producto y dije, bueno, genial, pero, viste, qué sé yo, hay de todo porque tiene que, es como un material tan sensible, me acuerdo que yo tenía un psicoanalista que hablábamos mucho de estos temas, imagínate, yo hablaba mucho de estos temas, tendría que haber grabado todo eso que hablaba, ¿no? ¿Un psicoanalista? Claro, sí, no, el secreto sumario. había muchos conceptos interesantes, me decía, lo que pasa, dice, que eso es, dice, es material radiactivo, dice, como diciendo, el encuentro del tango y lo que se genera es material radiactivo, en cualquier momento explota todo, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, ¿viste? Estamos manejando, estamos manejando energías muy sutiles, delicadas, intensas, muy intensas. Yo lo que pasa es que creo que, en general, eso es algo que pienso yo, que puede estar emparentado que, bueno, son parejas en la vida, entonces es más fácil, todo es más sencillo, bailar y ser pareja en la vida, pero si te vas al arte, al arte en general, no, bueno, lo que sucede, digo, también puede haber una fecha lógica de terminar con alguien para seguir tu camino de crecimiento, porque, lógicamente, tu energía y mi energía en un momento dado, bueno, probablemente ya no tenemos más nada que decir. La simbiosis para mí es fatal. Y después, bueno, vos vas a estar motivada bailando con otro tipo que te va a proponer absolutamente otra cosa que te propone. Totalmente. Y me parece como, ¿viste que hay actores que trabajan con ciertos directores, después ya tienen que cambiar de director, o hay directores que siempre trabajan con actores y después tienen que cambiar? Me parece hasta lógico, lo que pasa es que en el tango siempre se emparenta eso de que somos pareja en la vida, porque si no serían pareja en la vida, sería un poco más sencillo también la decisión de decir, bueno, che, paremos acá y... Por ahí esa pareja que es pareja en la vida tiene hijos y ya le cambió. Absolutamente. Ese es un refresh y un cambio en la vida y el foco se le fue para otro lado y bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, también hay de todo. Es la cuestión del trabajo, de tiempo que pasás juntos, de una parte económica. También. Son muchas cosas. También el tiempo, imagínate si estás pasando diez horas con tu partener por día y que tenés tu mujer o tu novia que la ves una hora. También. Ah, guío, bárbaro. No, es muy complicado. Es muy complicado. También lo que yo siempre... decímelo a mí. Claro. Eso sacalo. Lo que yo siempre digo, digo que me pasaba y además lo he analizado mucho, es que vos estás, suponete que tenés una relación afectiva y es tu compañero de baile. Una cosa es el amor y el vínculo amoroso y el compartir y otra cosa es trabajar y ganar dinero. Son como dos cosas que funcionan diferente. Ponele, suponete que vos no trabajás con tu compañera, ¿no? Ni hablemos de tango, sino que de cualquier otra actividad. O sea, vos tenés tu pareja, compartís, tenés proyecto personal, qué sé yo, y después vas y trabajás. Y tu forma de estar y las energías o la exigencia que vos por ahí le pones al trabajo o si discutís con tu socio, qué sé yo, es una cosa. La pareja es otra. Cuando uno pone todo junto... No. Nunca más. Qué sé yo, seguramente hay gente que le funciona bárbaro. Seguramente. Viste, hay de todo, por eso, hay de todo. Y hay gente que por ahí no bailan tango pero son socios y tienen una empresa y le va bárbaro, ¿viste? No sé. Bueno, Mirena. No tiene... Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Pulbruni. Gracias. Gracias, Alejandro. Listo. Ahí está.